Como son los tenis, perfectamente puede trabajar con orofil, puede trabajar con los rebordeadores más. Aquí en cámara me comprometo, el próximo programa les voy a traer para pintar unos zapatos en tenis y para hacer unos cinturones bien fashion. Bueno, señor Eduardo, ahí tiene para que pinte sus zapatos rápido y preciosos, para que los metan rápido. La mega puede ir y con muchísimo gusto yo lo atiendo personalmente, llévese un zapatito y le hago una demostración allá, lo invito a la mega. Ah, bueno, muy bien, y después lo trae acá y lo mostramos por acá si vende más. Exacto. Bueno, ¿cuánto dinero tengo que llevar a la mega? Pues sí, dice veinte mil. ¿Cuánto se puede llevar? No, veinte mil. Veinte mil. No, señora, tranquila, los cursos son sumamente solidarios, las demostraciones son totalmente gratis y todo se hace desde el corazón teniendo en cuenta que todas somos madres de familia trabajadora y que realmente nada va a ser fuera del otro mundo, sino que todo va a estar al alcance de todas ustedes. Y por ejemplo, en el caso de Químicas Oro Color, solamente el bolsito, o sea, muy, pero muy, pero muy solidario. Así que pendiente, porque hay también los que pagan, por supuesto, son demostraciones totalmente gratis. Hay de todo, hay 70 expositores. Sí, señor, los hay para todos los gustos. Sí, de verdad. Todos los presupuestos, todos los gustos, todo lo que ustedes quieran. Lo importante es ir con la mente bien abierta, tratar de aprovechar, miren que estas son las oportunidades que se nos brinda, que Dios nos las permite que estemos allí y ustedes le pueden sacar mucho provecho. Así es, así es. Y hay una cosa importante, este domingo es el Día de la Madre. Sí, señor. Adrián nos va a regalar una plancha. Estaba haciéndose gracioso esta mañana y que, ay, la plancha no funciona, no anda a vapor. No, señora, a mí no me va a hacer ese cuento para regalarme una plancha porque no quiero un plancha. Pero como si que te va a dar plancha, ¿no? Estaba diciendo que no funcionaba bien, eso es como una indirecta para que, ay, me abra la caja y me encuentre la belleza de plancha para planchar la camiseta. No, señora, no permitan nunca eso, no. Le regalo a la madre una licuadora, una testadora, una cosa para cocinar. No, señora, no, usted dice, déme mi platica, me a todos los hijos le ponen la latica para la mega. No, 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 no. Y allá se compra su gusto. Y allá se compra su gusto, todo para fabricar sus cosas. Muy bien. ¿Cómo va, profesor? Los caballeros nos van a linchar por estar en el tanto. Si usted quiere comprarme ese nivel, no se la entregue, no se la entregue. Bueno, acabo de hacer entonces, les decía que el pincelito redondo. Vean lo que vamos a hacer, una manera de utilizar también los bordados. Aquí voy a usar un bordado que se llama Fantasía. Él es muy lindo, Sonia, porque él es multicolor. Y según la superficie sobre la cual se coloca, él toma avisos. Entonces, él por eso se llama Fantasía. ¿Qué voy a hacer? Permítanme, yo voy a cargar con el pincel redondo el bordado, ¿ok? Que es de relieve. Vean ustedes sobre las pestañas, miren ustedes, ya le estoy dando un look falso. Y tiene escarchitas de todos los colores. Entonces, fíjense, yo cepillo el bordado sobre la pestaña. Cuando seque, porque la resina transparenta queda la escarcha totalmente adherida. O sea, no tengo que usar ningún pegamento especial para adquirir, para pegar la escarcha. Igual, miren, en el cabello, vean ustedes cómo yo, con el pincel, por eso recomiendo que sea duro, froten, ¿verdad? De esa manera. Entonces, vean, esta es una forma de utilizar para darle los toques al trabajo, ¿verdad? Igualmente, vean ustedes otra opción. Bueno, además de trabajar con pincel, nosotros podemos, vamos a ver que no me deje mal, este me deja mal, vamos a ver para este. Aquí, ahí está. Fíjense ustedes, con el rebordeador, como él tiene un piquito, una boquilla de aplicación. Ustedes, hay muchas personas que me dicen, profe, ¿por qué a mí el rebordeador se me baja o se me aplasta? Es simplemente por la manera como ustedes lo que toman. Se recomienda siempre hacer esto que yo hice. Prueben, porque no todos los rebordeadores, tenemos de cuatro líneas, tienen la misma viscosidad. Este tiene escarchas, y a veces las escarchas tapan los piquitos. Entonces, para hacer ese puntillismo que ustedes ven, que lo voy a hacer acá. A ver, vamos a ver entonces aquí, mi producto. Importante, coloquen el piquito en ángulo de 45. Hay personas que cuando borran hacen eso. Entonces, ¿qué hace? Al salir la botica lo que hacen es aplanarla. Si ustedes la colocan de esta manera y hacen una leve presión, vean ustedes que ya queda la piquita. Ni siquiera hay que golpear el paciente contra el trabajo, indicadito. Vean entonces acá. Aquí vean ustedes que simplemente ven que apenitas esto. Entonces, esto va a dar una apariencia muy linda porque pareciese que fuese un bordado en mostacilla. Bien, perfecto. Porque al secar sobre el negro, entonces observen ustedes que es apenita. Y así le van dando un acabado. Esta es una manera de utilizar el fantasía. Y ahora, las personas me dicen cómo hice ese efecto especial acá en el cuello. Yo traté de dibujar con el permiso. Se mueran un cuello. Yo me voy a voltear un momentico así al proyecto. Y voy a tomar el plata. Aquí sí trabajé diferente. Igualmente pruebo. Ok. Vamos a hacer. Decir uno o no. Yo vengo preparada con los dos. Ahí está. Ok. Momentico, Sonia, que esté piquita. Tranquila, pero sonia. Mi papá, te estoy mostrando esta especie de lluvia, esto que sale como del cuello, como si fuera una besotería. Entonces, fíjense ustedes. Ahí va, profe. Coloco, simplemente hacen, ¿verdad? Unos movimientos. Momentico, Sonia, que me estoy dejando mal. Ok. Aquí lo tenemos nosotros al quitar. Bueno, yo tengo un destapador. Aquí terminadito. Les voy a decir, aquí, esto pasa. El destapador agarra en un clip importante porque el clip tiene exactamente el mismo diámetro del piquito del envase. Del piquito del envase. ¿Será que me ayuda eso? Sí, como no, profesora, ¿no? Ya está listo. Al hacer así, ya tiene rato destapado. Destapamos. Destapamos. Prueben, por favor, porque si no... Listo. Listo. Entonces, ahora sí, ven. Vean ustedes. ¡Ah, qué bien! Hago así, dejo caer una gotica. Sí, sí. Y alrededor del cuello, vamos bajando. Vean ustedes. Y hacen alrededor esas lágrimas que ustedes le están viendo. Igual hice en los salsillos. Entonces, vean ustedes. Esto mismo, al señor que preguntó de los tenis, de los zapatos, tal vez se lo puedan hacer. Entonces, en el caso del salsillo, ¿verdad? Ubican más o menos, acá está la orejita. Simplemente... Yo creo que más o menos con la misma técnica es la pintura de línea, de relleno. Y entonces, de allí saco y saco una gotica, una gotica, una gotica, una gotica, una gotica. ¿Ok? Entonces, ven ustedes que le pueden hacer un salsillo bien fashion a su muñequita. Entonces, observen ustedes que... ¿Lo intentan aquí un poquito? Sí, y no, a mí este me queda... ¿Por qué? No quieren. No, yo después se lo voy a dejar. Este trabajo se lo voy a dejar. Es porque yo traje, profesora, yo traje mi propia manualidad. Sí, yo traje mi propia manualidad. Porque, oye, ¿ves? La profesora, ya, sí, lo está maravilla, pero yo mismo. Yo nunca me despego del LE310 NACA. Este es mi compañero de mi cartera. Y tengo esta hermosa manualidad que es un porta toallas regalos para el Día de la Madre. ¡Qué bello! Que es el curso gratis de hoy en el taller a las 9 de la mañana. Totalmente gratis. Y yo, destaco también... ¡Ay, voy yo a ver qué pasó acá! No, 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 profesora, ya... Hice un buleba, no. Bueno, vuelvo para acá y yo mire lo que hago. Lo mismo que hizo usted, profe, en las alas de la abeja, porque las abejas tienen las alas así con lucecitas. Y le lleno todas mis abejas. ¿Sabes que estoy haciendo todo un set de abejas? Que vuela para otro país, ya, ¿no? Ya le vamos a contar para dónde nos vamos. ¿Ves? Ahí, profe. Entonces me quedo... ¿Me lo corrigen? No se pierdan esta clase, por favor. Bueno, ahí tiene otra manera de aplicar los bordados. Técnica del dedo, se llama. Usted pone un poquito y frota con el dedo y le queda todo facho. El curso mío de la tienda, el profe no. También, también. También, la profe también. Bueno, entonces les cuento, ahí a las nueve y media de la mañana en el taller totalmente gratis el curso de la abejita y en la tarde el curso de los portacosméticos para mamá de regalo. A la mañana está Elena, ya debe estar allá con toda la gente, y a la tarde mi persona, que en la otra parte le voy a regalar un portacosmético a la profesora. No, 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 profesora, no lo voy a hacer. Muy bien, vamos a hacer un corte, ya.